Música Muy buenas T3 Indas, señoritas de Solvengay Bienvenidos a mi canal, estamos aquí en un nuevo mapa de Euro El Depo de Increíble, que aún no nos lo han quitado Y vamos con la... aquí está Con la Ritmon 770 La escopetilla básica, básica Desde el principio A ver si nos sacamos aquel reto de las 30 Bajas con la básica, va a ser complicado No lo siente Guau, pero al menos un first block, no está mal para empezar Vamos a ver si aparece otro por aquí Oh my god Empezamos bien Al menos... ¡Ay! Casi, casi Ese ya iba a ser a robar la baja Pero bueno, no pasa nada Ya es un logro chunguito Así que al menos Lo intentamos hacer así ¡Oh! Madre mía Vienes por aquí, vienes por aquí Te he oído, te he oído los pasos Madre mía, pero ¿cuántas? No me lo... No me lo creo, chicos No me lo creo No, no ¡No! ¡Qué rachón chido! Madre mía De un toman 7 Es posible Es posible hacernos el reto Madre mía No me lo creo que lo más fue Santiago Ha sentado una locura sacarme ese reto Porque no es de esos retos que ibas Y sí Eso es lo más chunguito que te puedes encontrar Pero vamos a por ello, claro que sí Hay granita por ahí para asustar ¡Buuu! Milito, milito ¡Uh! Venga, otra baja más Venga, vente por aquí, vente por aquí Lo sabes tú, lo sé yo Venga Next ¡Oh, my God! ¡Pero muérete! Madre mía Madre mía En el momento no está mal 11 a 4 11 a 4, madre mía 11 baja la escopetilla básica No me lo creo, no me lo creo Que no solo estará ahí, pero a ver Pues ahí ya está A demostrarlo, claro que sí ¡Eh! ¡Eh! Madre mía, esta sí que me ha salvado Buena, buena Qué ricura ¡Buah! Entonces, dime que... No me deja, no me deja ¡Madre mía, madre mía! ¡16 bajas con la básica! ¡Oh, my God! No me lo creo ni yo ¡Qué locura! ¡Uh! A ver, a ver Esa para asustar No creo que les dé, pero bueno Vale, pues sí, las he dado Le he dado ¡Eh! ¡Muérete, por favor! ¡No! ¡Tío! ¡Venga! ¡No! ¡No, pues... ¡Uh! ¡No os va! ¡No os va! ¡18! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Venga! Otra para asustar por ahí No creo que me la haga la baja Pero me es igual De hecho, me interesa más ¡Eh! ¡Esto! Hacerme así Únicamente con esta escopetilla Lo bueno es que me han dicho ya ¿Dónde están? ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Tiene un sniper ahora! ¡Ya estamos a 20! ¡A 20! ¡A 20! ¡Ahí es del reto! ¡Madre mía! Yo creía que sería un reto Muy, muy chungo Y la verdad Es un reto muy, muy chungo ¿Para qué negarlo? Se tienen que juntar los astros ¡Ugh! ¡Eso ha sido! ¡Sí! ¡Me la he contado! ¡Me la he contado! ¡21! ¡Venga! ¡A 21! ¡A escopetilla! ¡Vaya! ¡Esa ganada! ¡No! ¡Mío, mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, dicho! ¡Así me gusta! ¡Gabias! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Qué de ducha! ¡Perfecto! ¡Más! 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 ¡Eh! Me aguanta el sniper Lo sé, pero Si consigo ¡Uy! Si conseguí aliársela Al camper ese Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Paya para despistar! ¡Qué consigo, qué consigo! ¡Eh! ¿Qué tenemos a alguien aquí? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, guapo! ¡It's me! ¡Alven! ¡Oh! ¡Venga! ¡Next! 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 ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¡No! 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 ¡La mina! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Solo 5 bajas del reto! ¡A 5! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es a 5 con la escopeta! Y de momento siguen siendo todas a escopeta ¡Venga! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que podemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que hasta las cosas viejas son la leche! ¡No pasa nada! ¡Si un pequeño desliz! ¡Vamos bien a casa a buscarnos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ven aquí guapo! ¡Dame esa la que me falta para mi reto! ¡No! ¡Por qué te has muerto! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Te has muerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aquí estamos a punto! ¡No puede ser! ¡Vale granita! ¡Pas asustare! ¡Me asusta! ¡Pas allá! ¡Con eso! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Se resiste esta última! ¡Se resiste! ¡Más cachis! ¡Venga! ¡Esa por allí! ¡O sea! ¡Ni de coña! ¡Pierro yo ahora el reto! ¡Las pelotillas! ¡No! ¡Las pelotillas! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Estamos a una solo! ¡Tú! ¡Y! ¡Venga! ¡30 bajoncios! ¡A escopeta básica! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Esto es un epic como una casa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tú ya! ¡Logro superado! ¡Eh! ¡What! ¡Madre mía! ¡Ahora ya sacan los hack! ¡Logro superado! ¡Nada! ¡Eso es el lagazo! ¡Un lagazo del copón! ¡Ah! ¡Ya podemos ir con todo! ¡Con! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Da igual! ¡Ya el reto está superado! ¡Esto ya es una fiesta! ¡Eh! ¡Buena! 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 ¡Como se han comido! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Es el light! ¡Chico! ¡Será! ¡Ende! ¡Dispuesto! ¡Madre mía! ¡Qué llamada suelta este bicho! ¡Viejete! ¡Pero cómo mete! ¡Uy! En serio voy a caer yendo a por ese... A por ese campeón de ahí arriba. Pregunto a Nia. Voy a hacer el clásico que sabéis que me gusta hacerle a mí. ¡Ven pa' aquí guapete! ¡Ven pa' aquí! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Pa' tu cara! ¡Pa! ¡Tama ya! Bueno, esto ha sido el regalito con granada. No pasa nada. ¡Muérate! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ya la podemos echar! ¡Ven momento! ¡Ven momento tú ahí! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Venga! ¡Pa' tu casa, Peter! ¡Pero muérete! ¡Ven vamos a estar on fire! ¡Hala! ¡Hala, ya se me parece que tuvo que arruinarlo! ¡No pasa nada! ¡La partida está bien! ¡De momento está controladica! ¡Está rica! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Qué estiro! ¡Qué gozada! ¡Madre mía! Yo quería hacerle un slide, pero da igual. ¡Que te muera, por favor! ¡Yo! ¡Uy, yo! ¡No ha malo tiempo, no ha malo tiempo! ¡Madre mía! ¡Qué salto más épico se ha comido ese! ¡Oh my god! ¡Me ha encantado, me ha encantado! ¡Madre mía, estás aquí a mi izquierda de la que sí, campero. ¡Ah, pues no! ¡Uh! Pues no está por ahí, no está por ahí. ¡Guay, apoya al compañero que le van a ir por ahí enfrente! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Madre mía, 40 desbloque! ¡Qué bestia parda esta escopetilla! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, al final es mejor con esa de con la... ¡Eh, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con esa de con la Viper! ¡Ah, mentira, eso es imposible! ¡Oh no! ¡Porque, madre mía, 40 bajas, 40 bajas, no! ¡No! ¡Lo he hecho en Macaún las granadas ya, y yo! ¡Muérete, por favor! ¡Uy! ¡Madre mía, qué locura, qué locuroncio! Este reto me estoy superando yo, yo mismo. Vale, esto ya es una fiesta, venga. ¿Me hacían que la fiesta es fútbol? Pues sí, esto es una fiesta, un festival y una... ¡Locuroncio! ¡Guay, qué tiraco! ¡Qué doble, qué colatea se ha marcado! Ya, al menos, he estado intentando hacérmela ahí. De esas que me guste a mí. Sonría campeón, campero. Ah, ¿no estás? No, no está ya. Pero por aquí sí que viene alguien. ¡Eh! ¡Bichoso sniper! ¡Muérete! ¡Oh! O sea, seis, cinco, cuatro... Me da la para hacer la granada, la última, la gracia. ¡Uy! Casi, casi, casi la he acariciado. Y esa me ha caído ahí al lado. ¡Madre mía! ¡Qué locura! El logro con la escopetilla básica superado. A ver cuántos han sido. Cuarenta y algo creo que han sido al final. ¡Madre mía! Y sin silenciador, ni supresor, ni leche. Sólo con la mirilla que había. ¿Un explosivo? ¿Cuarenta y dos? Sí, sí, cuarenta y dos con la escopetilla básica. ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! En fin, reto superado. ¡Uh! En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si así, like, ponme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como os suelo decir, si no estáis suscritos, aprovechad a suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!